Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Spider Wheels En esta ocasión vamos a liberar una de las series premium de Hot Wheels La serie Carculture Open Track Para ver que tal están estas piezas La verdad es que a mi me gustó mucho esta serie Así que vamos a verla Pues aquí tenemos la serie amigos Vamos a comenzar con el Nissan Skyline GTR Vamos a abrirlo Y vamos a checarlo Vean nada más Que increíble está esta pieza La verdad es que los colores están bastante padres Este verde, este morado Sobre una base negra La verdad es que está bastante bien Los rines me encantaron En color blanco Lo hacen lucir bastante, bastante padre Y pues tenemos aquí el HKS Super Oil El número 87 Advan Y NGK Y NGK En la parte de aquí adelante Aquí también se alcanza a leer El Advan En la parte trasera igual Las luces dibujadas Se alcanza a distinguir abajo del Advan Skyline El número 87 En la parte de arriba En la parte de arriba podemos ver aquí en el cristal Powered by HKS El 87 En el cofre Otra vez el HKS y Super Oil La verdad es que está muy muy padre esta pieza Sus espejos laterales en color rojo La verdad es que me gustó bastante Vamos a abrir ahora el Mercedes-Benz 190E Que viene en color rojo Con el patrocinio de Momo Aquí vemos el tampo de Momo Italy El Mercedes-Benz El 88 Gela Sus rines en color gris En la parte de atrás aquí El KW Y el tampo de Momo Podemos ver En los interiores La parte de atrás en color amarillo Y la delantera En color negro El cofre Pues el logotipo de Momo El tampo de Mercedes-Benz Igual en el cristal El Mercedes-Benz Y aquí se alcanza a ver Su limpiador La verdad es que el detalle Del limpiador está bastante padre Y pues en la parte frontal Podemos ver sus luces Super bien detalladas Y aquí se alcanza a distinguir El Gela Y en la parte de atrás Podemos ver ahí en la placa El Mercedes-Benz Y el logo de Momo Y el 2.3 190E Y las luces Pues bastante bien dibujadas Su escape aquí En la parte de abajo La verdad es que está Muy muy bonito Vamos a abrir ahora El 16 Mercedes-AMG GT3 Que viene En este color Gris Con sus franjas Ahí en amarillo La verdad es que resaltan Bastante Bastante bien Ahí el AMG El número 1 La parte de El cristal Igual el AMG Igual que en el cofre El logotipo De Mercedes-Benz Las luces Ahí bien dibujadas Su toma de aire Y en la parte trasera Igual el AMG Podemos verlo aquí Al igual que Aquí en esta parte Las luces Bastante Bastante bien dibujadas La verdad es que me gustó Bastante Que le pusieran ahí Los puntitos Se ve Bastante Bastante bien Esta pieza Luego vamos a ver El Acura NSX-GT3 La pintura de este La verdad es que Me encantó Me encantó El color azul Que le pusieron Ahí el número 52 NSX-GT3 KDI Y el Acura La verdad es que Está bastante Bastante padre El Cofre con el Número 52 El tampo de Acura Y pues Las luces Ahí también Se ven bien dibujadas Y pues este detalle De la pintura Que le hace ver Como si fuera Fibra de carbono Al igual que En el toldo Y pues en el toldo Igual el Logotipo de Acura El GT3 Racing Y en el alerón El NSX-GT3 En la parte Trasera Igual vemos Ahí El tampo de Acura Y pues Las luces Igual Bien dibujadas El número 52 La verdad es que Esta pieza Me gustó Bastante Hasta ahorita Es la que más Me ha gustado Y por último Vamos a ver El Audi R8 LMS En este color Blanco Aperlado La verdad es que Luce bastante Bien Podemos ver aquí El número Uno Audi Sport En la parte De la puerta Y pues La base En color Rojo Metálico La verdad es que Luce bastante Bien Lo hace ver Muy muy bien Resalta Bastante Padre Aquí El logotipo De Audi Y la parte Trasera Igual El logotipo De Audi Las luces Dibujadas Y en la parte Frontal Vemos el logo De Audi RBLMS Y en el Toldo Estas líneas En rojo Y gris Alcanzamos A ver Un poco De los interiores La verdad es que Me gustó mucho La pintura Y el resalte Con el rojo Bastante Bastante Bonita VOLzur Y Y Y Trasera Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues recuerden compartir el video, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y recuerden también seguirme en mis redes sociales donde subo material fotográfico de las piezas que nos van saliendo. ¡Saludos! ¡Hasta luego!